Miren para acá mi gente, estoy enganchando esto rápido porque llegamos aquí a un pesquero y estamos tirando y hay una picuda dando vueltas y parece que ella se quiere ir, parece no, se quiere ir, entonces si ella se quiere ir, vamos a engancharle lo que le gusta a ella y vamos a tirarse, miren los tres anzolitos, bueno la táctica queda ustedes saben, vamos a tirarlas vamos a ver si es frau ahí le tiramos la barita, le puse la barita fina para gozarla miren para acá mi gente, aquí está la picuda que les dije, se lo dije que la iba enganchar, ahí la tengo enganchada, ahí está pegada, yo les dije que aunque sea una se acaba porque ellas no se mandan como digo yo la tipa está buscando profundidad, son bichitas, ellas saben mucho, ellas saben mucho, mira cómo está el carrete ese, mira cómo se manda el carrete ese yo te dije que yo la sacaba, hay delfines también, mira los delfines ahí mismo, mira el delfines ahí mismo, mira que lindos los delfines ahí mismo, están alrededor de nosotros los delfines pero vamos a sacar la barracuda que les prometí en la directa, vamos a sacarla, aquí voy a estar peleando, estoy peleado con ella, estoy pagado con ella vamos allá, a ti para no querer subir, está grandecita, está grandecita, tiramos a esa carretera y no corre el carrete, pero yo la saco, no te preocupes, ella se cansa, ella se cansa se los dije que la iba a sacar antes de irme caballero, es increíble, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí conmigo, para que ustedes vieran cómo está la barracuda aquí pero le estoy hablando que está ahí a patada donde quiera, mira hay otra atrás que se le está tirando, se le quiere tirar ustedes saben que ellas se tiran ellas mismas, no? no sé si le ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, está dura, la tipa está dura, no quiero aflojarla, yo la traigo yo le doy, vamos allá yo la traigo, no te preocupes, ella se cansa y viene la primera barracuda la saqué con la cojinuja, ustedes saben, como uno le digo, con las cojinuja, ellas son fanáticas de las cojinuja mirale ahí miren, ahí se puede ver ya la han enganchado por un gansol a ver si la puedo traer al barco y engancharla, a ver ahí a ver si la puedo traer al barco, que me fue mirale ahí, ahí está ahí está la primera no sé si la pueden ver ahí te lo dije, mírenlo ahí, los anzuelitos tres paticas miren, por donde se enganchó el último de atrás, ven cojinuja viva y picúa al seguro mírenle miren para acá buen animalito por lo menos aunque sea con uno nos vamos siempre que ustedes creen miren para acá aunque sea con uno nos vamos siempre miren para acá una siempre vamos que sea para la casa medianita ya cogimos unas cuantas cuberas y y ahora la vieja barracuda para allá van para dejar el día tenemos unas cuberas, tenemos unas cojinuas por lo menos siempre se hace algo siempre digo que sea algo de pescado para la casa bueno, ya saben ya 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 Gracias por ver el video.